Y a eso un poco nos comprometimos el mismo domingo, después de conversar por teléfono un minutito. Sí, un resultado que, por supuesto, trabajamos para otra cosa. Un resultado que nos sorprendió, que no esperábamos. Pero bueno, como yo te expresaba un poco el domingo, estamos con la absoluta tranquilidad de haberles hablado a los sancarlinos siempre con la verdad. De haberles hablado siempre con propuestas, un sinfín de propuestas en este tiempo de campaña que tratamos de sintetizar y de transmitirles a la comunidad. La tranquilidad también de no haber opinado de cuestiones por el simple hecho de hacerlo, sino que todo lo que dijimos fue fundamentado, fue respaldado por documentación, por papeles, por acciones. Y también la tranquilidad de habernos manejado siempre en el marco del respeto y no haber entrado en el juego de la campaña sucia. Recibimos durante este tiempo muchísimos agravios, todo lo que tuvo que ver con difamación, burlas. No solamente como candidatos, sino también por ser parte, digamos, de la gestión. Y esto desde lo peor del anonimato y lo que hoy permite la liviandad de las redes sociales y con total libertad e impunidad. Y nosotros nos mantuvimos siempre en esa postura, como siempre, y así va a seguir siendo, sin responder a eso con el mismo accionar. Nosotros creemos que durante este tiempo, incluso desde antes, se ha hecho un trabajo exhaustivo, un trabajo minucioso, que ha tenido que ver, y obviamente a la vista está, con muy buenos resultados, que ha tenido que ver con crear en la comunidad y con alimentar y con agigantar, podríamos decir mitos, pero mitos quizás es una palabra muy benévola. Yo creo que la palabra, y la usé incluso en el debate aquí en este mismo medio, con los demás candidatos, la palabra es fantasmas. El fantasma de una gestión que expulsa a los sancarlinos que quieren emprender en la ciudad. El fantasma de una gestión que maltrata, que persigue a los trabajadores, que pone obstáculos o trabas para las habilitaciones de los comercios, que demora los trámites. El fantasma de una gestión que terminó siendo responsable de los hechos de inseguridad, de los últimos hechos de inseguridad, de los accidentes de tránsito. De una gestión que, por lo que se ha dicho, aplica cesantías sin motivo, liquida mal los salarios, con diferencias perjudicando a los trabajadores. El fantasma de una gestión que durante la pandemia no permitió que se trabaje libremente, tuvo que ver con las restricciones de actividades y de horarios, cerró comercios. Fantasmas. Y nosotros, incluso en esta semana, como vos decías, haciendo un poquito de introspección y charlándolo internamente, nos encontramos, por ejemplo, para darte un ejemplo concreto, una vecina que llama al municipio en estos días, esto es bien reciente, que por favor, llama reclamando en un tono de desesperación absoluta, que por favor su trámite saliera, que no se le demorara, que tenía que trabajar, que es su comercio, que es la importancia de trabajar, de darle trabajo a otras personas. Y en el momento en que vamos sobre ese trámite, hacía cinco minutos que había ingresado. Cinco minutos. No te miento, no te exagero. Entonces, para que vos veas, y la gente también tenga noción, de esto, de cómo estos fantasmas se han alimentado, se han agigantado. Y lo mismo ha sucedido en la pandemia. Todavía hoy los sancarlinos están convencidos de que es el intendente, por ejemplo, el que define el aforo en un evento social, en una cena de colación, cuando hemos explicado y hemos demostrado una y otra vez que esto no ha sido nunca así. Entonces creemos que lo que pasó el domingo, nosotros hablamos siempre de la diferencia entre decir y hacer y creemos que se ha privilegiado el decir por sobre el hacer. Lo que se comenta, lo que se escucha y no lo que se hace, no lo que hemos hecho, no la documentación que hemos mostrado y el respaldo en papeles que hemos tenido siempre para todo lo que hemos planteado. Y ojo, somos muy respetuosos de lo que eligió la comunidad y lo aceptamos absolutamente. En esta historia de la pandemia, donde mucha gente los responsabilizó a ustedes, a ustedes me refiero como ente municipal, sobre algunas situaciones de no permitir eventos o de no... ¿No crees que faltó explicarle a la ciudadanía los alcances de normativas nacionales, provinciales y las posibilidades o no que tenía el municipio? Sin dudas, uno de los errores, bueno, si hablamos de errores o de posibles fallas o equivocaciones, la primera, y la tengo que asumir, porque como me hago responsable, me hago cargo, como cabeza de lista, pude no haber sido el mejor candidato, eso para empezar a hablar. Y en segundo lugar, sí, creo que ha habido un error gravísimo de comunicación. Y esto ha tenido que ver con que no hemos sabido transmitirle a la gente el mensaje que queríamos transmitir y no hemos resultado, evidentemente, lo suficientemente convincentes. Y vamos a hablar de las cuestiones que atañen al Consejo Municipal, que fue, en definitiva, el tema que nos debió atender, digamos, durante la campaña y es de lo que menos he hablado. Nosotros mostramos aquí en este medio innumerables veces el decreto por el cual el Consejo Municipal, los concejales, se adjudicaban por unanimidad 183.000 pesos por mes para cada uno. Y eso no importó, eso nadie lo explicó y a la comunidad parecería que eso no le afectó. No obstante, sí peso más la rotunda y absoluta mentira que también demostramos una y otra vez del sueldo ostentoso de la Coordinadora del Municipio. Por darte un ejemplo, mostramos... Pero eso, oportunamente, cuando surgió el tema del sueldo de la doctora Silvia Ove, cuando apareció que había 293.000 pesos que se abonaban en ese sueldo. Ustedes, yo se los pregunté fuera de micrófono y les dije, me parece que ustedes deben salir a aclarar este tema, yo lo dije. Y ustedes me dijeron no porque es una mentira. No faltó ser más contundente en mostrar documentación o mostrarnos el recibo de sueldo de la doctora Ove y decir, mire, esto es lo que gana, lo demás que se diga, que se diga lo que se diga, pero digo, no faltó eso. Sin duda. Porque mucha gente sigue creyendo eso o tiene razones para creerlo porque Francisco Perlindo mostró una documentación que dice, acá me avala un funcionario provincial que dice que la doctora Ove gana 293.000 pesos. Sí, como se mostró en su momento un listado también que había sido falsificado, que no era real. Esto se aclaró en su debido tiempo, en el inicio del periodo de sesiones, el intendente mostró la documentación y el listado real de los sueldos del municipio. Pero sí, una falla grave que podemos haber tenido es no haber estado detrás de un micrófono todo el tiempo desmintiendo la cantidad de barbaridades que se dijeron. Pero bueno, uno siempre tratando en el afán de hacer, hacer y de la gestión y entendiendo que el tiempo que la comunidad necesita es el tiempo que se debe emplear por parte de quien está al frente del gobierno para hacer, para mostrarles obras, acciones, hechos todos los días, que es en lo que nos hemos enfocado. También hemos mostrado la carta pública en el debate, la carta pública, como decíamos, de los concejales, que salió, que fue difundida en los medios locales. Los concejales en funciones, los cinco en ese momento, que son los actuales, apoyando las medidas de fuerza por las cuales, en reiteradas oportunidades, se tomó la ciudad a través de la violencia. Y hemos demostrado también en reiteradas oportunidades que los mismos candidatos de esta última elección fogonearon y promovieron esas medidas de fuerza, esa violencia. Nosotros sabemos que la comunidad, nuestra comunidad no quiere, no está de acuerdo con estas cuestiones y no se quiere acostumbrar a ello. Sin embargo, estos candidatos que apoyaron la violencia fueron los más votados. Y también, podemos decir, como decíamos, hablamos del consejo, porque nosotros en el debate mismo tratamos de hacer hincapié en las propuestas. Fue muy difícil hablar de propuestas, porque fue un constante, y la gente lo vio, y eso es una foto también de lo que ocurre en el consejo. Un constante ataque y una constante crítica a todo lo que se hace, oponerse por oponerse, sin proponer nada superador. Con relación a este tema, un sector grande de la sociedad decía que más allá de quien tenga razón en la cuestión del conflicto municipal, hay un fallo inobjetable en favor del gobierno sobre el no hacer lugar al reclamo de los trabajadores municipales. Pero habida cuenta de la insistencia sobre el reclamo de haberes mal liquidados y demás, no hubiera sido más adecuado, digo, en base ya a los resultados, que haya alguna mesa de diálogo entre las partes, porque vos en muchas oportunidades dijiste, el diálogo ya está, ya hemos tenido las instancias necesarias, pero más allá de esto, no hubiera sido necesario, por más que ya esté un fallo judicial, o seguir manteniendo diálogo, porque daba la situación que las dos partes tensaban la situación, el municipio y los trabajadores municipales que hacían la medida de fuerza, las dos tensaban. Pero desde el otro lado decía, bueno, sentémonos a charlar, más allá de los resultados de la charla, ¿no hubiera sido importante mantener, no sé, alguna vía de comunicación? Nosotros la vía de comunicación la mantenemos, y en lo formal, y como corresponde, porque siempre nos manejamos en el marco de lo que corresponde y de lo que marca la ley. Pero como lo dijimos varias veces, el diálogo se agotó, o sea, no teníamos de qué hablar, o sea, era una cuestión caprichosa, una cuestión extorsiva, a la cual no íbamos a acceder. O sea, como se dijo, el intendente no va a reincorporar a los ex agentes que la justicia ya determinó, que así debe ser, vamos a ser respetuosos de la justicia, si no estarían cumpliendo sus obligaciones como funcionario público. No se puede disponer del dinero de los sancarlinos a gusto y a discreción por una cuestión, hablando de los salarios, ¿no es cierto?, que se estima, como decía, por capricho, cuando nosotros demostramos y quedó comprobado una y otra vez que pagamos siempre correctamente y por encima de lo que se establece. Entonces, bueno, también entre los errores está este, que lamentablemente en este contexto hacer lo que corresponde puede llegar a ser visto como una falla. Cuando uno, como todo ejecutivo, digamos, tiene la obligación de cumplir las ordenanzas y también hacerlas cumplir, ordenanzas, leyes, normas vigentes, siempre hay intereses personales que se tocan, siempre hay gente que tiene algún resquemor, alguna cuestión que se ve perjudicada y es allí donde se produce el desgaste, el desgaste propiamente hecho de la gestión. Y también decir que no nos hemos dedicado en este tiempo también puede ser una cuestión a rever, hacer política. Como decíamos, hacer, 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 gestionar, gestionar. Y no hemos hecho nada que no hacemos durante todo el año. No le hemos ido a pedir el voto a nadie. Es decir que nuestro accionar fue absolutamente normal que fue hacer y pensar en el beneficio de la comunidad como se hace en los 365 días del año. Alejandro, ¿qué se va a rever en estos próximos años de cara a la contienda electoral del 2023? Donde no solo se juega un lugar en el Consejo o tres lugares en el Consejo en el 2023, sino con un Consejo muy fuertemente posicionado como opositor y se juega la Intendencia. Sí, un Consejo que va a continuar como está. O sea, hoy en lo concreto en cuanto al Consejo no cambia mucho, salvo que en lugar de cinco voces opositoras serán seis las voces que se dediquen constantemente, sesión tras sesión, a criticar al Intendente. Y como decíamos, a la crítica, al ataque y a la no propuesta de algo superador. Bueno, nosotros tenemos claros que estamos al frente brindando un servicio y todo lo que tenga que ver con ayornarnos a ese servicio, porque la comunidad crece, la comunidad se expande y tiene necesidades nuevas y esto es dinámico y es así, hay que estar abiertos a esto, estamos dispuestos a todo lo que sea incorporar y flexibilizar y ayornar, digamos, para mejorar. Todo lo que tenga que ver con el servicio que se presta a la comunidad y que debe ser lo primero, el servicio. Ahora, si vos me preguntás, ¿vamos a dejar de cumplir y hacer cumplir ordenanzas y leyes o las vamos a adaptar a la cara del cliente? No. ¿Se va a dejar de... se va a incluir en la municipalidad o a superpoblar el municipio de empleados? ¿Cómo fue en algún momento? ¿Va a tener cantidades de asesores, contadores, abogados? Tampoco. O sea, ¿se van a reincorporar agentes que la justicia determinó que esto no sea así? No. Es decir, se va a... Al consejo se le van a enviar los fondos que están solicitando, los 183.000 pesos por mes para cada concejal, incumpliendo una ley provincial tampoco. Es decir, vamos a estar firmes en nuestras convicciones y en nuestros valores. Y como vos decías, de aquí a dos años se juega la intendencia. Esta fue una lección a concejales. De aquí a dos años se juega la intendencia y la comunidad evaluará cuáles son justamente los valores que deberá tener esa persona que va a manejar los bienes, los fondos, atención con esto, los fondos y el destino de San Carlos. Para cerrar el tema y ya para poner punto final, y hablando del consejo, este consejo digo que va a tener conformación a partir del 10 de diciembre, en los últimos meses renunció un concejal que es el Partido de la Fuerza de los Hechos y tres concejales que ingresaron por la Fuerza de los Hechos mutaron su posicionamiento, digamos, por el partido que había entrado, formando una fuerza nueva en la ciudad y da la sensación de que tal vez no se supo contener a esos concejales, digo, para decir, porque el Ejecutivo debería tener una conversación con esos concejales que oportunamente fueron por el partido del Ejecutivo actual, digo, ¿qué es lo que pasó que no se los pudo contener? ¿Qué es lo que pasó que se rompió el diálogo? ¿Qué es lo que pasó que hayan creado un partido nuevo y han ganado las elecciones? Digo, ¿no hay un mea culpa ahí de decir tal vez le erramos aquí? Tiene que ver con lo que te decía, hacer lo que corresponde. O sea, el tema del concejal, ex concejal Alarcón, es una cuestión aparte. De ahí podríamos hablar del continuo hostigamiento que sufrió y de los ataques constantes que sufrió, que es por cuestiones de salud intolerable para cualquier persona, que probablemente hubiese sido lo que me hubiese ocurrido a mí en el caso de ingresar. Por supuesto, yo lo había aclarado desde el primer momento, que yo estaba dispuesto a cumplir con mi función y que no iba a renunciar porque fue otra de las cuestiones que se foñó por detrás. Respecto a lo demás, se hizo campaña, como la hicimos nosotros, y los sancarlinos lo recordarán, diciendo que se iba a respetar el 2%, la ley 12.065, que establece como máximo el 2% para las erogaciones del Consejo Municipal. Y en los hechos, los concejales que ingresaron por nuestro partido y que usurparon esas bancas, cambiándose de nombre, votaron otra cosa. Votaron esos 183.000 pesos por mes para ganar, para incrementar el salario en sus bolsillos. Ese fue el claro, la clara ruptura, digamos, que hubo, ante lo cual no hay ninguna cuestión que conversar. Nosotros vamos siempre por la coherencia entre lo que decimos y hacemos. Y esto es lo que no han podido explicar, y esto es lo que incluso en el debate quedó manifiesto. Nadie pudo responder. Nadie se hizo cargo. Nadie ante la comunidad se comprometió a si realmente iban a respetar una ley provincial. No es una cuestión que se le ocurre a plaza en Soti. Es una ley provincial. Y está dentro de la ilegalidad lo que han hecho. Ese fue el motivo de la ruptura, y hay que decirlo, claramente. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias. Seguiremos trabajando por la comunidad, en el lugar, hoy desde la Secretaría de Gobierno, desde el lugar que el Intendente me asigne, siempre colaborando con esta gestión, porque, bueno, entendemos que es la gestión que está al lado del trabajo, del lado, como decíamos, del derecho de todos y del cumplimiento de las leyes.